El segundo escenario de la guerra del año del dragón Muy buenas tardes compañeros, estamos en el segundo escenario de la campaña de la guerra del año del dragón Estamos con las tropas de la casta samurai Tenemos el 27 de enero de 1868, debo usar mi ejército para entrar a la ciudad amurallada o sea a Kyoto y reunirme con mis tropas en la base principal Debo destruir la fábrica de asedio para evitar que la facción imperial obtenga cañones modernos No nos olvidemos que al ser la facción pues samurai Tenemos ciertas cosas y otras no Nos aviamos un poco en desventaja en cuanto ataque a distancia, cañones, pero comenzamos con un desmedido ataque físico y velocidad Lo que vamos a continuación va a ser agruparnos Para poder entrar de la mejor manera posible Con la música ponedora Lo vamos a simular por el bien de Japón y el emperador Que chula de música ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Muy bien Muy bien Vamos a encontrar unas tropas imperiales Claro, nosotros también somos imperiales, pero... Y eso nos fue el impulso de la carga Vamos a destruir esta fortaleza Vamos a destruir esta fortaleza Para poder llegar al contacto físico Nunca le acepten a Japón imperial sus rendiciones porque igual siguen fabricando unidades y siguen fastidiando Así que hay algo mal en la guía Hemos entrado muy chulonamente Repartiendo democracia proimperial por todos lados Nos están atacando Es un potente combate tú a tú con las fuerzas enemigas como seguíamos con nuestro objetivo Es llegar a esta parte de acá y se nos han quedado unas tropas rezadas No tiene más que ordenes ¡Oh, no! ¡No! 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 Así que iremos tratando de este lado, hacia el norte de la ciudad. Ya tenemos nuestra salida de emergencia, por si acaso. Bueno, de momento es lo que buenamente podemos hacer. Nuestra misión es llegar acá y resistir el tiempo. El embate de los imperiales. Que nosotros también somos pro emperador, pero no estamos en las fuerzas oficiales. Son como los levantiscos. Aparentemente nos estamos retirando. Ya sé que va a sonar muy mal, porque eso de que los samurai no se retiran. Pero, no es estrategia. Porque por acá tenemos otro ejército samurai. Lo cual le tendremos una nada discreta emboscada. Con nuestras fuerzas yogunales. Miren que bonito. Nos frenamos en seco. Y nos replegamos. No nos olvidemos que nuestro ejército yogunal esta vez es más grande que el de ellos. Lo único que en serio nos puede hacer bastante daño son los obuses del clan Tosa. Ahora esto son del clan Shosu. Clansat Zuma que nos manda Shigarus por todos lados. Una infantería demasiado barata para todo lo que se asigue. Un hermoso fondo musical. Aquí podemos elegir o los esperamos acá o los atacamos. Igual tenemos que resistir el tiempo adecuado. Aquí estamos de la mejor manera como el último samurai. Dando y no consejos. Gracias con el detalle de las armaduras samurai. Yo sé que ustedes quieren vernos reingresar a la ciudad. Yo sé que ustedes quieren ver a los amores ganar. Y ahí estamos efectivamente reentrando. ¿Saben lo que nos ha permitido hacer esto? Cosa que usualmente no se puede en la campaña normal. El hecho de haber roto las fábricas acá. De lo contrario estaríamos chillando y sufriendo bajo el ataque de las máquinas de aseo. Tal cual ahorita está empezando a pasar. Mira con que prestancia. Bueno esto es algo contra lo cual no podemos combatir que son las ametralladoras. Que literalmente nos están malogrando toda la batalla. Si se imaginaran el daño que le hace una de estos obuses a nuestras tropas. Y ahora que están fijos mucho tiempo cogen hasta el doble de rango. Aquí vamos a contar que les hacen las ametralladoras a nuestras tropas. Pues esta es una excelente respuesta. que felizmente que tienen poca vida. Nos están atacando... ... ... y pues como que muy fácil parecía y muy fácil resultó no ser pero como esta me hizo mas que nada de aguante miren que delicia de trajes nos tiene preparado el albores con sus armas todos bien uniformados y listos para morir por el shogun si ya lo se ya lo se nos ha quedado un poco desprotegida esta área el clásico autoguardado esas son unas cosas que fastidian de la IA te mandan artilleria sin apoyo obviamente cuando tu estas en la campaña del otro grupo ahi si envias bien las cosas y obviamente ellos te mandan cargas bansai de samurais donde si se aprecia bien lo que hacían querer cargar frontalmente pero ese cargar frontalmente con la artilleria pues no funciona mucho salvo que estes en la misión de las primeras de mundial cuando es la ofensiva del somne ahi si te cae misericordemente aquí no es que las ametralladoras no tengan daño sino que en serio que los samurais les tienen muchísima vida en este juego esas ametralladoras las volvemos a ver en la compañera de segunda repugnial pero ahí aparecen como ametralladoras pesadas con un daño aún mayor ahi y conforme vaya subiendo la como íbamos avanzando en la campaña el daño de las armas enemigas se vuelve sobradamente mayor y nos estamos empezando a quedarse en tropas bueno plan b nuestro plan b no es otro que hacer la NEA más barata y más eficaz de la campaña son nuestros arqueros samurais que son muy buenos contra infantería y son absolutamente una nada contra la artillería de repente ya ganamos y no nos hemos dado cuenta no ha habido tropas que no han entrado en combate y bueno espero les haya gustado no ha sido tan difícil este escenario pero ya para terminar de una manera absolutamente épica con ustedes amigos y darles un final digno de su tiempo vamos a cargar con todo lo que tengamos que les parece y no se que ustedes quieren ver una batalla épica resulta como samurais bueno hay que darlo todo hasta el final hasta que la cuenta regresiva nos diera victoria se dio nuestra victoria señores gracias por ver este escenario gracias por ver el video y no se queda y no se queda Gracias.